Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy como podéis haber visto en el título os traigo una review de lentes de contacto y es que ahora que se acerca Halloween la verdad es que nunca se tienen los suficientes así que os traigo varias opciones por si todavía no os habíais decidido que podáis verlas. También tienen mucha más variedad en la página web así que os estaré dejando también el link en la cajita de información por si queréis echar un vistazo. Y es que esta vez me contactaron de Chudadol, que es una página web de venta de lentes de contacto. La verdad es que el packaging de la cajita que me mandaron es súper súper bonita, tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de abrirla. También deciros si al final os acabáis comprando algunas lentillas que os enseñe, que tenéis un 20% de descuento. Os lo estaré dejando tanto en pantalla como en la cajita de información para que no os olvidéis y así os pueda salir un poco más económico. Y antes de continuar os voy a animar a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita. Si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like, yo no me enrollo más y... Dentro vídeo. Y una vez que hemos abierto la cajita, lo primero que nos encontramos es una tarjeta de agradecimiento que te pone pues las redes sociales de la página web, las instrucciones de cómo colocarte las lentillas y luego por detrás un poco de información acerca de esta página web. También veo que nos han colocado una pegatina y luego ya nos vienen las cajitas con las lentillas y los estuches para poder guardarlas. Lo que veo es que vienen dos tipos de estuche, me vienen tres que son así, que son los básicos simplemente para guardar las lentillas. Y este de aquí lo bueno que veo es que te trae como las pinzitas para poder coger las lentillas más fácilmente sin tener que tocarlas con los dedos. Y luego estas pinzitas me dan muy bien a mí para quitarme las lentillas porque lo que hago es con la pinzita arrugar un poco la lentilla y sale muy fácil. Pero bueno, con que lo traiga una yo creo que es suficiente porque la voy a estar utilizando para todas las demás. En la cajita de las lentillas nos pone un poco más de información como por ejemplo el color, en este caso Blink White. También nos pone el diámetro que sería 14,50 milímetros. Nos pone información sobre el lote, sobre cuándo se fabricó, que en este caso fue el día 20 de enero del 2022. Y también nos pone la fecha de caducidad. En este caso si no las abrimos terminaría caducando el día 19 de enero del 2027. Esto si no las abrimos. Pero como podemos ver en la cajita nos pone seis meses. Es decir que una vez que la hayamos abierto nos va a durar seis meses y una vez pasado este tiempo ya se tienen que tirar. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las lentes de contacto de este envase en el que vienen y ponerlo en el estuchito. En el estuche lo que vamos a hacer es poner solución de lentes de contacto. Yo este por ejemplo lo compré en Mercadona. Es súper barato y dura muchísimo. Porque sé que mucha gente utiliza este líquido que viene en las lentillas y eso no está bien. Esto es simplemente para conservarlas. Pero una vez que las vayamos a sacar siempre tienen que estar en solución de lentes de contacto. Os he acercado un poquito más porque me voy a estar probando las lentillas y quiero que las veáis más de cerca. Pero tengo que decir que estaba sacando todas las lentillas de sus cajitas y me he dado cuenta de que me habían puesto más pegatinas pero se habían quedado todas ahí guardadas. Así que os las quería enseñar porque me han parecido súper monas, súper graciosas. No sé exactamente para qué las estaré utilizando. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia y os las quería enseñar. Y vamos a empezar por unas lentillas muy Halloweenescas. Que en verdad todas lo van a ser, ya lo vais a ver. Pero estas me han parecido mucho. Son unas de color rojo. Están súper súper chulas y vamos a estar probándolas. Lo que voy a hacer va a ser sacarla del estuchito con estas pinzitas que me pusieron. Ya me he lavado las manos, así que no hay problema de gérmenes. Y con estas pinzitas las podemos sacar fácilmente. A ver que está bien, que no está del revés. Creo que estas están del revés, sí. Tengo que deciros que yo antes me costaba mucho ver cómo una lentilla estaba bien o estaba del revés. Si está bien, está como una especie de cuenquito. Ya os pondré una imagen porque es muy difícil de explicar. Y si están del revés, están como con los bordes, como hacia afuera. Y os tenéis que dar cuenta porque si os las ponéis del revés va a ser mucho más incómodo. ¡Gracias! 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 Y estas serían las primeras lentillas ya colocadas. Es en un color rojo vivo súper bonito. Tengo que decir que ha sido bastante fácil la aplicación y son muy cómodas de llevar. También deciros que al la pupila estar descubierta, estar en un color transparente, es muy fácil el poder ver. Es decir, yo con estas lentillas me podría maquillar sin ningún problema. Hay otras que me he estado pidiendo que la pupila la tiene cubierta por un color. Es como una malla completa, entonces estas sí que es verdad que es mejor aplicarlas una vez que ya estás maquillada. Pero estas la verdad es que son súper fácil de colocar. Son muy cómodas, veo perfectamente. En el alrededor de la pupila como que veo un color rojito, pero no me molesta para nada porque veo muy bien. Y pues la verdad es que estas me gustan muchísimo. Y una vez que nos las queremos quitar con estas pinzitas que nos vienen, ya veréis que es súper fácil. Simplemente tenéis que arrogar un poquito. Yo lo que hago es tirarlo hacia la derecha o a la izquierda. Presionar un poquito. Y salen súper fácil. Y estas serían las siguientes lentillas aplicadas. Son en un color así como lila clarito. Y tengo que decir que igual que las anteriores, también han sido muy fáciles de aplicar y muy cómodas. Porque la pupila también está descubierta, así que veo fácilmente. Igual que en las anteriores, pues veo como una pequeña aureola, así como de colores. Pero tengo que decir que veo perfectamente, sé distinguir dónde están las cosas. A diferencia de, como os he dicho, cuando hay una malla que cubre la pupila. Estas tengo que decir que son un poco menos dramáticas que las anteriores. Siento que a lo mejor algún día también me las podría poner como por ejemplo, pues para salir por ahí. Las anteriores, a no ser que sea Halloween o Carnaval, creo que son demasiado dramáticas. Pero estas son un poco más normalitas. Y la verdad es que me gustan también muchísimo. Quedan súper bonitas. Y seguramente haga algún vídeo también con estas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues estas serían las siguientes lentillas ya aplicadas. Tengo que decir que no veo absolutamente nada. Tengo a mi novio al lado para ver si esto se está grabando bien. Porque de verdad no se ve nada. A diferencia de las anteriores, como os he dicho, es como una malla completamente blanca. Tengo otra muy parecida a esta, pero es como una especie de red. Entonces hay como pequeños agujeritos donde yo puedo ver o al menos intuir. Pero es que con esta no veo absolutamente nada. Estoy experimentando lo que sería quedarme ciega. Porque de verdad no veo absolutamente nada. No sé si siquiera estoy mirando a la cámara. O dónde estoy mirando. ¿Estoy mirando a la cámara? Sí. Pues nada, deciros que si os compráis estas lentillas tenéis que tener a alguien al lado. Porque no vais a ver absolutamente nada. La utilidad de estas lentillas, pues yo creo que va a ser simplemente para hacerte una fotografía. Porque no vas a poder salir a la calle con esto. Porque de verdad es que no se ve absolutamente nada. Entonces, pues bueno, no sé. Supongo que quedarán bonitas o ya veré cómo queda en el vídeo porque no me veo. Y pues nada, pues estas serían las siguientes lentillas. Vale, ahora el problema es cómo me quito estas lentillas porque no veo. No sé qué necesitas. ¿Y si aprieto muy fuerte? No, tú ves diciéndome dónde estoy tocando. Muy bien. ¡Au! Me estoy en Paraná llorando gordita. ¡Uf! Y este sería el último par de lentillas. Este, como podéis ver, es exactamente igual que el anterior, pero en negro. A diferencia del anterior, y no entiendo muy bien el motivo, este sí que lo estoy pudiendo grabar yo sola. Porque sí que veo, o sea, no veo perfectamente, pero puedo intuir dónde está el foco, dónde está la cámara, dónde está el ordenador. Es como si llevase unas gafas de sol en un interior, es decir, que ves pero muy poquito. Entonces, el por qué no lo sé, no sé si es que a lo mejor al otro, al ser blanco y el foco, estar dándole directamente como que me deslumbraba y veía todo blanco, no veía absolutamente nada. Pero este sí que se intuye, así que este pues no vas a quedarte ciega completamente, vas a poder ver o al menos intuir los objetos. Tengo que decir con el anterior, he tenido un pequeño percance y es que mi novio no me sabía quitar las lentillas. Yo no veía absolutamente nada, me he empezado a agobiar. He ido a quitarme la lentilla y me he arañado con la uña el ojo y me he hecho incluso un poco de sangre. Así que las anteriores, si os da un poco de impresión o tenéis un poco de claustrofobia como yo, pues no os las aconsejo para nada porque os va a dar mucho agobio. Os las vais a querer quitar y si no tenéis a otra persona que sepa quitarosla, pues la verdad es que va a haber problemas. Con esta, la verdad es que, como os digo, puedo intuir un poco. La verdad es que es muy incómodo, tengo muchas ganas de quitármelas. Ahora seguramente estas las utilice pues para hacer algún vídeo, alguna foto en concreto, pero para salir por ahí pues seguramente no me las ponga. Son muy bonitas, son súper dramáticas y hacen un efecto, la verdad que son una pasada, pero para llevarlas por ahí pues no las veo muy cómodas. Y bueno chicos, pues hasta aquí la review de las lentes de contactos de Chudadol. La verdad es que me han gustado muchísimo, se ven de muy buena calidad, son bastante dramáticas, los colores son súper vivos. Pero mi recomendación es comprarlas con la pupila descubierta porque la verdad es que con las dos últimas la he pasado un poquito mal. Sobre todo con las blancas que con esas de verdad no veía nada de nada, con esas sí que me he puesto muy nerviosa y seguramente no las vuelva a utilizar. Las negras sí porque como os he dicho no veo demasiado pero puedo intuir dónde están las cosas así que puedo ver y quitarmela fácilmente. Y si tenéis a otra persona que os las pueda quitar, pues bueno, si queréis haceros alguna foto, la verdad es que el efecto óptico queda súper bonito. Yo me despido de vosotros, os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!